Música 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 En sí, en sí, en sincera del amor, en sí, en sí, no sé sólo mi querer, sólo mi querer, sólo mi querer, sólo mi querer, lo que vayo туда, cuando te amo. Me llame la cuenta, para tiहí a пример, deyer rol yo, deyer sol 나는 shot voy, Tengo las patas raras, Señor, yo soy el amor. Tengo las patas raras, Señor, yo soy el amor. Tengo las patas raras, Señor, yo soy el amor. Tengo las patas raras, Señor, yo soy el amor. Tengo las patas raras, Señor, yo soy el amor. Tengo las patas raras, Señor, yo soy el amor. Tengo las patas raras, Señor, yo soy el amor. Tengo las patas raras, Señor, yo soy el amor. Tengo las patas raras, Señor, yo soy el amor. Tengo las patas raras, Señor, yo soy el amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!